Dios, no, la puta madre La recep... La recontra puta Gnocchi Puta madre Bueno, espero que disfrutes este gran episodio Que va a ser, literalmente, pasarme el avión de nuevo Si el mundo quiere, ¿no? Tío, boludo, vengo de dar parciales Y ahora tengo que dar un parcial el viernes Y ahora esto cuenta como parcial, más o menos Ah, ya entendí Igual no entendí lo que tengo que hacer, a ver Ok, como concha lo hago Ya la caí Ya la caí, la puta madre Si, amigo Es lo que hicimos la otra vez No voy a cambiar hasta que lo terminemos Puede durar tranquilamente 30 días de esto Pero, hijo de puta Me dijo, aprieta de... ¿Para qué? Se mueve el ratón hacia abajo rápidamente y mantén Ah, rompí el avión Es que... Sé lo que me pide, pero me va a decir que está mal Mirá, voy a hacerlo bien esta vez Mirá, bien, entre comillas Bueno, no voy a decir nada Es que la otra vez hice eso y me dijo No, está mal, chabón ¿La concha de tu hermana? Sobre ti mismo No, ok ¿Con todo? Uh, con todo No lo puedo creer Bueno, lo pasé, no me importa Uh, el aterrizaje Ojo Si, voy Esto es lo mío Arran No pasa nada Yo aterrizo Puta madre Puta madre El de re Jeje Uh, la puta madre Si es un misión de vuelo O sea Yo pensé, listo Esto era lo complicado Las bolas Concha de tu madre Concha de tu madre Concha de la lora Concha de la lora Concha de la lora Hijo de puta Eso cuenta No, la puta madre No, es Bueno, se va a dividir en 15 partes Agarra Esta Segunda parte Todavía en Bauti Estamos acá Gente de San Andreas Pasando El juego Agarra Ya llevamos 15 partes No, 14 Y quedan Unas 40 más Agarra 40 partes 40 partes Creo que ahí llego Y voy bien Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Perfecto No te invitaron No te invitaron Bien, loco Al fin La concha de la madre Agarra Y esto que es Agarra 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 Bancaba que no lo hayan invitado Y por qué no te invito Agarra ¿Hay motivos o no hay? Banco Yo le hablaba a mis compañeros de secundaria Simplemente para que me inviten a Sub-15 Lo he logrado Fui a todos los 15 menos a uno Concha de tu madre Agarra Concha puta No, ese 15 Es el que más recuerdo Porque es el que no fui Agarra Uh, se la re dio CJ Hizo pam ¿Qué tengo que hacer que? Ahora Cual es la radar de B Ah, estaba ahí Qué boludo Bueno Mejor lo hago en otro momento En la misión Creo Porque rompí Creo que lo rompí Un toque Dale Hijo de puta Rompete Voy a romper a piñas Amigo 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 Qué bronca Boludo Está acá el motor Arre No sabía nada Aparte no tengo arma Che, ¿Llegaste a jugar este juego Bauti? ¿Llegaste a jugar este juego, Bauti? Igual este juego lo jugó todo el puto Mood ¿Esta es la misión complicada, Bauti? Digo Franco, ¿cuál es? ¿Esta es la misión complicada, Bauti? O el celular Banco Concha Va, después vemos Igual me falta bastante, ¿no? Concha la madre Boludo Llevo 14 partes Con este 14 directos De esto De juego Dios, como me cao en esto De Que te digan Hola, bajo La concha Concha la madre Para, hijo de puta Que tan bajo Quere que vuele Igual yo Tiltearme, amigo Me va a meter eso Digo, güey Cuidado el árbol Cuidado Cuidado Para, baja, 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 baja Ahí va Concha tu madre Yo tiltearme por favor Igual Yo pagaría por ver a Bauti tilteado Igual Yo cuando me enojo Me enojo en silencio Sufro por dentro Lloro Llorado Uy dios por suerte se ve bien Menos mal Me dejó acá Menos mal que me dejó acá Volví a mirar el chat Y justo el mensaje que leo Eso pasa por mirar el chat Y por un explotó de nuevo La concha de la madre Ahora sí, padre Así se debe sentir ser Manejar un avión No te das cuenta de chocar con un edificio No, en esa misión que dice Franco Parece que me voy a querer morir Más o menos A menos que tenga esa suerte característica que tengo que hacer todo de pedo No, no te das cuenta de chocar con un auto No, no te das cuenta de chocar con un auto No te das cuenta de chocar con un auto Ah, traen una poronga impresionante. Igual, con la suerte que tengo capaz lo hago a la primera. Pero primero llegar al momento y después ver. No, ¿cómo te vas a hacer un arito, blonar? Hijo de puta. Estacioná, hijo de puta. No, se me prendió fuego, no te la puedo creer. Ay, menos mal. Soy Bey. Decía algo que no sepan. Perfecto. Vamos. Bien, aviosito, bien. En el ojito. ¿Qué has estado aquí? Ven a ver por ti mismo. Tengo una pequeña propuesta de negocio para ti. Ven a ver el diseño, amigo. Ok, por supuesto, me gusta. Me gusta. Ven a ver. Lo vas a encantar. Es el Casino de 4 Dragons en Las Venturas. Uh, Casino. Vamos, Jare. Sí, ok. Allá vamos, Buzzi. Allá vamos, hermanito. Arre. En el orto, ¿te lo hiciste bauti o dónde? Buzzi, allí vamos. Dios. Igual, fija, se hizo ese bauti tiene una pinta de que se hace eso de, ¿cómo se llama? Concha, concha, subí, gordo, concha, subí, hijo de puta, subí, sí, tiene una pinta de bauti que se lo hizo en el ombligo, o en una oreja. Creo que reventó, amigo. No, no sé cómo te diste cuenta. Había que hacerlo levantar, no podía, no podía. Nada, tranqui, de la nada, me siento en José C. Pado, boludo, con el ruido de este. Ay, me re duele el orto. Hay que sentarse mejor, amigo. Hay que aprender a sentarse porque después te da dolores de espalda y de orto, ¿verdad? No, vete, amigo. No, vivo. A ver. Vamos con, eh, curriculum vitae, vamos con curriculum vitae. Vamos con, eh, loco, más respeto. Me siento como el orto. O sea, intenté porque me siento con el orto. Básicamente me siento medio encorvado y así, tipo, retirado. Corte seco, viste, algo así y me tiro yo. Y terminé con todo el ojete y me... Y terminé con la espalda en la B, con el orto en la B. La espalda baja. Pide suicidio. Y nada. Sí, sí, siempre cuando puedas sentarte derecha, ¿verdad? Y conseguí una silla buena para sentarte, ¿verdad? Son recomendaciones a futuro hacia tu espalda y así. Y hacia tu orto, ¿verdad? Porque si te sentas mal en todo lado... Y soy yo, vas a terminar mal. ¿Verdad? ¿Te acordás de eso? Bueno, tranqui. Tranqui, cayó un avión ahí, pinto. Finalizó el stream aquí. Puta madre, ¿cuál era la probabilidad de que este chaval? Que a veces streameaba parado. ¿Por qué crees que streameaba parado? Porque me dolía la espalda y el orto de sentarme mal. Básicamente. Mira, estoy sentado como ese chavón, mira. Como César, mira como está sentado César, bola. Así me siento yo. Hijo de puta, mira como se sienta. Grove Street, man. Me da, mira como se sienta. Me da, mira como se sienta. Suicida, suicida. Me da, mi amor. Me da, mi amor. Me da, ¿qué nos vamos a hacer con suicida? Vete, es una situación malvada, pero me tengo que dejar que se sienta un poco más. ¿Vale? Vale, pero estén cuidado. No estamos tratando de perderte de ti de nuevo. Cool. No entiendo nada, me hará perder una historia. La shit's loading and it moves out tomorrow. Okay, let's go peep it out. See what we can see. Si amigos son mis stickers, pues. Esos son los míos. Eran rechotos. Flaco, pero no tené el pelo, bro. Concha la madre, mira como le... Man, all things are real high up. I ain't too good with ladders. I'm afraid of heights. Okay, I use the crank. You better be ready to crack the containers. Boludo, no sé qué puso Bouty porque está en negro y... El chat lo tengo en negro y no lo veo. No sé ni qué puso. Ah, no. No, no lo veo que está en negro. Qué verga es eso? Jej, es libre. No, mira. Por la hira el chat, la puta que me parió. Bueno. Concha la madre Por ser tan buena onda y leer el chat No pasa nada pa Acá manejamos el tema Míralo de nuevo si querés Míralo de nuevo No te va a servir para nada No me la podrías dar Y si me la podrías dar No habría ganancia para ninguno de los dos Uy como detesto las misiones de drú Ahí va Sería genial que me des una sub Hay que ver Mira como se mueve Obvio que Yo era muy fan de Ben 10 chico En realidad estuve pensando en el stream especial para Halloween Y tenía pensado vestirme de Ben 10 Para dejar un vistazo Vale marre Marre mal Ahora si pa Pero hijo de puta Concha Concha tu madre Concha la madre Si Igual todos los que son buenos son bastante pelotudos Hace poco me puse a ver Hora de Aventura Y veía lo pelotudo que era Finn Y aquí Es malo dejé de ver porque me parecía muy pelotudo Finn No lees la cámara buena Comprar autos para que no? Tuxi Concha la madre Un poco más Ahí va Y ahora subo un toque Ahora vuelvo así Un toque así Tuxi Uh si Igual Mordekai era bastante pelotudo también Tipo Quería estar con la mina Pero no No le daba bola Después se va con otra Después quiere volver con la otra Va boludo Va boludo Me recuerda a mi Ahora No luck CJ Mordekai 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 A parte A parte Rigby parece más pelotudo Pero es más inteligente después Es tipo Un capo más Un capo más Lo banco Mi mami No el que me da mucha gracia es Rigby También me puso a ver Kozo y Rigby es alto personaje A parte de musculoso Tiene una pinta de ser hincha de boca mal Y por bien Yo lo banco porque tiene cara de ser hincha de boca Si papaleta me da gracia Es el que menos gracia da Es el personaje menos interesante No en realidad Fantasmin es el peor personaje Que literalmente Que literalmente su personaje es ser amigo de musculoso Al hijo de puta moriste Pero hijo de puta Aquí tenés El auto blindado Hijo de puta Mira como el R acá vio No me vieron Si CJ CJ amendments Aparte Como que demuestra Legal Todo el cariño que le these Lo cariño que le puedes yes Como a un ladrón No jajajaja Es como tenerle cariño a Walter White He llegado papo Ahora si Que pasada hagámoslos otra vez Para importar un vehiculo No, como que importa No, anda acá Che, está alguno bueno Agarro uno Vos decís, Franco El viernes tengo parcial y mañana juega Boca Se complica el tema Bueno, ahora vamos con el bordo Moviti Vamos con el chinardo Con el chinazi Ahora donde está el chinazi Che, y el chinazi Y el chinopolis Acá está Pero hijo de puta Ahí va Tu ru tu 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 ru tu 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 Che, Franco Si estás Decime cuánto me queda para el juego Ya habremos hecho más de la mitad Más de la mitad estoy seguro Pero digo, cuánto me debe quedar Un 30% Un 20% Un 40% No amigo Te falta el 70% Me falta la mitad para vos No, si es una mitad me queda van Y me falta una mitad Y me falta una mitad es una banda Este juego es larguísimo Aparte todas las cosas que podés hacer Encima que hubo episodios rellenos Si no es larguísimo Tu 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 Estoy en San Fierro Y ya hice Si las aventuras Y ahora estoy yendo a Como se llama Ya estoy en la aventura Ya estoy en la aventura No sé, cuánto me falta boludo Voy a agarrar la moto más fácil Obeguete compañero Chao Ni no amigo No entendés que me quedé atrapado en San Andreas de chiquito boludo Yo uso el San Andreas para pasear No para jugar un lugar Para sentirme Juega loco Soy camionero No como? Y recién ahí te faltan 40 más Ahí va Aparte el mismo número 40 millones más Perfecto Igual en porcentaje Seriamente hablando Cuánto me queda? 30%? 20%? 70%? 50%? 80%? 80%? 80%? 80%? 80%? 80%? 90%? 80%? 87%? 80%? 80%? 83%? Ah, igual tenía que entrar por el otro lado que paje Che, igual remerece la pena de la plata que te gastas por este juego, boludo Es literal 3 juegos y toda la historia dentro de esos juegos, mamito San Andreas solo lo vale Spice City 3 es como un agregado, es como un toma, me lo damos la onda Eso lo valoro ¿Vale? ¿No se ha oído? ¿Y si entendias de cuánto las máquinas costan? Decidimos que estamos abriendo y... ¿Qué diabos era eso? ¿Qué diabos? ¿Qué diabos? ¿Qué diabos da con ti, gente? Fue, CJ está aquí Carl, feliz que podáis hacerlo Así que eso es lo que has estado haciendo Ese que sube ahora, jefe a San Andreas en Full HD, le dice un loquendero explicando cómo ahora el agua se ve parente en el piso, le dice, es una revolución, no sé qué mierda Bueno, hay estas tres familias de mobb que operan aquí, y cada uno tiene un coche en Caligula Casino, y algunos de los juzgados están ejecutando por ellos, puede ser cualquiera de ellos ¿Puedo hacer un poco de algo? No, en addition a las autoridades usuales, hay uno que tiene una slice, y no voy a dar todos nuestros profetas a algún chico italiano ¿Nos profetas? Es cierto, me escuchaste ¿Me escuchaste? Quiero ofrecerle un share en nuestro casino, en exchange de ayuda para la instalación ¿Cómo? Yo... yo lo saqué adelante y me aposté bandas Boss, los chavos han encontrado unos chavos intentando romper una de las entregas, nos trajimos uno de ellos ¡Ey, espera, espérate, espérate, ven aquí! Quienes que está detrás de esto, necesitamos que ellos saben que están tratando con psicos de full fledge P Gbg, de parte del coche, hermoso un poco y yo estaré ahí en un poco ¿Cómo? Ja, 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 dale chico, qué te hace el Rey Misterio Hay que intentar no quemarlo el que te haces el rey misterio, hay que aplicarlo en momentos precisos Si se aplica en momentos correctos va a ser caño Ojo, ¿yo esto? ¿Tienes alguna idea de que K-brain no es la cabeza de tu? ¿Quién soy yo? No, creo que voy a encontrar Hey, ¿qué estás haciendo? Ah, Dios ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿No tienes miedo? ¿Qué estás haciendo ahora? ¡Concha la madre! Oh, la puta madre No estás asustado Bueno, si no te asusta esto no te asusta nada Oh, Dios mío Me gustaría saber, Merle, Hager ¿Qué estás haciendo? No te asusta mi auto o me llamo un comentario No te asusta a Merle para cuidar de la negociación No te asusta a Merle 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 ¡Poludo, es que puedo! ¡Lyf! Ya te lo consegui ¿Puedo hacerlo acá? ¡Hijo de puta! ¿Como? No, la concha Mi idea no era disparar ¿Como concha lo... ¿Como concha de ropa? Ahí va Ahí va, era estas pelotudes ¿Qué haces ahora? ¿Era una estupidez? No lo puedo creer ¡Era una estupidez! ¡Era una estupidez! ¡Era una estupidez! Por hacer ser el Rey Misterio, ¿verdad? ¡Dale pelotudo! ¡Dejate de ser el Rey Misterio! ¡Habla idiota! ¡Dejate de ser el Rey Misterio! ¡Era una estupidez! ¡Era una estupidez! No, igual la sigla es más disfrutable ¡N unified! ¡N unified! A ver, vamos a meterlo.. ¡Era una estupidez! ¡Es que tampoco quiero chocar! Es que soy muy... WhiteBotlin ¿Qué temas mamita? ¿Esta de quién era? Billy Idol, boludo, ¿qué temas? WhiteBotlin Boludo, no WhiteBotlin ¿Qué estás haciendo ahora? Es la típica canción que aparece en un show más visto Una más, una más Listo WhiteBotlin Bien loco Bien Negrito Ojo Claro Bien Negrardo Bien Negrópolis Bueno, ahora vamos a hacer una de avioncito Che, avioncito Eh... ¿Hacemos avioncito? Ojo, eh... Ah, no, es de policía, no puedo Eh, vamos a... avioncito ¿Dónde está avioncito de acá? Qué peor lo que esté Las Vegas, boludo Las Vegas Qué bueno que esté Las Vegas Podrían haberle puesto Las Vegas Tipo, es típica un chiste de... De Rockstar, era evidente que iban a ponerle Las Vegas Las Venturas, bueno Pero a Las Vegas le quedaba perfecto Era la burla definitiva Ojalá que cuando vuelvan a hacer un juego en San Andreas sea así de grande, ¿no? Porque espero que ahí ya estemos en la decimoctava de generación, más o menos Pero ahora el que viene va a ser Miami, pero... Ojalá... Que el próximo, próximo, próximo sea en... San Andreas de nuevo, una tercera vez, ahora Y sea bien grande Bien inmenso Como San Andreas Sería genial Sería genial Sería genial Sí, igual eso va a pasar cuando... Ponerle que salga el GTA 8, ahora Si sale GTA 8, ¿no? O GTA 9 Que... Que va a estar una ciudad nueva Y ahí va a ser... Pum San Andreas de nuevo No, no, la pija, la pija Es que, ¿cuál... ¿Cuál otra ciudad importante ahí en Estados Unidos? Ponerle... Detroit sería re aburrida Es... San Andreas es... Los... California, boludo California o Miami o Nueva York Más ciudades de ahí no... No hay Tipo... Es obvio que este es Miami Después va a ser... Nueva York Es evidente Y el próximo... El GTA 8, ahora El GTA 8 tiene que ser... En San Andreas de nuevo Con San Francisco, con... Con San Fierro, Las Venturas Y agregar 5 ciudades más Tampoco me boludeen ¿Viste? Uh, vamos a chocarla Sí Vamos a empezar el GTA 3 solamente para hacer el chiste Che, ¿estas misiones son secundarias o son principales? Allá por el lado de hoy En San Juan White Whiting Es esta misión, ¿te imaginas? Hay una misión complicada de avión Dice... Franco Gracias, X Por seguirme, te dedico a esta explosión Igual no sé cuándo fue ese seguimiento, pero bueno Escucha, Carl Tenemos un problema Algunos traidores de otro departamento Pensan que pueden ayudar a la situación de extranjera Por financiar a los dictadores militarísticos En intercambio de contrato de armas Hey, ¿no es eso exactamente lo que haces? Bueno, casi Pero tenemos que elegir a nuestros dictadores Degenerates que podemos controlar Nosotros intentamos estar de la mierda de estos chicos De principales Que los que nos acompañan Si, la del avión Pero la de... Entrenar el avión Entrenar el avión Sacar la licencia De avión Eso es Y ahí va, es crazy Y tiene muchos problemas Quiero decir... Carl ¿Te gusta Mami, gente? No 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 Esa la hice Ahora Esas son las misiones posteriores A eso Creo que ahora se me viene una complicada, dijo Franco Que es sobre el final Del juego Y ahí tengo miedo No 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 No, no puedo estar aquí ahora No sé, estoy fuera Igual este juego ya está Me lo voy a pasar Aunque esté 1500 partes Ya voy para parte 14 Tipo si llego, llego Uh, que momento Donkey Kong Concha de tu madre Se me rofue Mira el spoiler que me tiras Ah, eso debe ser complicado Pero vos dijiste que me queda poco Y ese es mi miedi Al hijo de puta llega 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 Ahí va Mar de plata, ya vamos Concha Uh, esta es la referencia de Trevor a San Andrea Que me cae la piña Gordito Ah, boludo Que no puedo caer a más tiros Ah, no puedo explotar Si, claro Si, claro Bueno, no cago en tiro a nadie Entonces No, Oppenheimer, boludo Es Oppenheimer Con razón explotaba el helicóptero Digo, el avión, boludo Y ahora que Y ahora que Deja de salir Eso permiso Eso permiso No vivo Escucha Flaco, pero me tiré en here Che, era una boludez Esta me hizo empionando Pero muéganse Ahí va Me quedo atrapado Ahí va Ahí va Uh, no se ve nada Se rompió el juego Ahí va Si Haciendo Yo saltando una pileta Saltando Saltando de palito Uh, ¿dónde caemos? No, ¿dónde caí? Caí en Ciudadela Agarré Este me lleva a Mar de Plata A ver acá A ver acá Si ya hicimos una de boncito Hagamos ahora una de Curriculum Vitae De César Valkyria No sé cómo es el apellido Ah, tranqui Por suerte me están dando bien El juego ¿Por qué se habla de eso? ¿Qué es el del game? ¿Qué es el de Valkyria? ¿Mon otro game? ¿Qué es el de Valkyria? ¿Qué es el de Valkyria? ¿Qué es el de Valkyria? Igual ese Es re mexicano Debe ser Vázquez o Velázquez como ese debe de que vuelva a quedar se ve las que se de valquiria antes tengo que comer un chamuchito primero acá porque estamos complicados para mí concha de la man concha yo desde el frío no todo vida dios que complicado es hacer que resete a resete reinvente esa técnica si eso iba a ser que voy a curarme un toque y a la verdad dios que piola hacer ese truquito de tux no me cargan tux no me cargan tux desaparecen dios que lindo truco concha puta madre ahi va ahi va ahi va creo que es hasta una tienda que podría existir en la realidad tipo tiene nombre de tienda mal de comida rapida mal dale gordo come gordo come 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 me digan que imos que fueron al c unsere gigante no es justo viajate mal mube ahi va está ahi va ahi va los pedidos ap loco antes voy a sacar el marcador porque no vaya a ser oh yeah pp c o doble p so S-N-O-B-D-O-W-G ¡Cole! ¿Sabes que una carca de rojo no es buena para nosotros? ¡Suele que ella está jugando conmigo! ¡Tú, calma! Si está jugando conmigo, probablemente no se involucra hasta que se vuelva a otro Tenemos que encontrar una manera de evitarlo o despejarla Es demasiado que no podemos involucrar a la policía Porque entonces podemos ponerle las malas malas y bajar a la malas 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 en la caja ¡Por ser un peligro de mi sanidad! ¿Sabes qué? Yo creo que tengo una idea No sé eso ¡Barrera de pinchos! ¿Qué? Buena barrera de pinchos, pero como los tiro Ahí va, joder Como concha lo hago Supondré que... Un poquito adelante y yo... Adelanto y a la verga Si puedo adelantar mejor... No sé si me va a dar para adelantar... Es típico de NPC que es inalcanzable, viste... Ahí va... Ahí va... Ahí va... ¡Hijo de pu**! Mira como... Aquí... ¿Qué hace hermano? Pero hijo de puta, decidiste Boludo, es la única oportunidad Es adelantarte y esperar que se lo coma A doblar La típica Bueno, acá no tiene chance de doblar Ay, corchuda Ay, avanza, avanza Ay, hija de puta La próxima debe ser sí o sí Destrozado no, lo estoy rompiendo Soy un hijo de puta Soy crea No entiendo No entiendo Mmm, medio rara esta misión Medio rara esta misión Tacha verga el auto No hay que ver No, es que No, no, no podemos hacerlo así Porque podemos romper el auto Está todo roto el auto Mancha la madre Tío, bludo, no termino mal A ver, hijo de puta Dios, son todos temas Solo de gente a San André No puede ser Y Todo mal, amigo Agarra La pasada robal Ahí va Menos mal que no lo tenía que romper Está todo roto No 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 eso te ocurra Moncha Moncha que hijo de puta ahora me dice no, lo hiciste mal lo trajiste roto y tenes que repetir la misión no, mira como llamaste a la muerte la última vez que dije llamar de la muerte vos dijiste ojo con explotar y pum justo explota los dos segundos esperamos que no ocurra lo mismo no, como que propiedad adquirida flaco, esta ya la tenía no, la escucho ok hacemos una más y chao vamos a usar la de la del chinazi me interesó la historia del chinazi que tenemos y somos casi propietarios del casino como distel al piste como diga la amiga lo que haga la maga pensaba toda la boludeza así que diga el chiste la alpiste no se a quien le hablaba yo ya soy anti anti otakus no ha llegado de momento concha concha tu madre no digamos me parece ofensivo lamentablemente lamentablemente mi eco ya terminó te digo que bueno bañado 10 segundos para que pienses baneado baneado 10 segundos ahora sí ahora sí igual creo que lo bañé en serio ché franco la maté con la vista hay cosas con que no se jode amigas esto no es una democracia es una monarquía lamentablemente acá no se jode mira como está se jode y si amigo así funciona el mercado acá suspendido por 10 segundos ahora igual franco no te dije que acá hubo gente que fue bañada por el simple hecho de mandar un mensaje así que vos fuiste suspendido por 10 segundos ahora para que reflexione baneo de 10 segundos sería muy gracioso que por ese mini baneo no vuelvas nunca más tipo se re enojaba por un baneo de 10 segundos mira yo sé que yo sé que te ofende así que vamos y voy a hacer un homenaje a vos a base de apuestas este es mi homenaje hacia vos no te enoje gracias no voy a hacer esto de cuánto tiro de tiro una de no un poquito menos z quiero aumentar pero no mucho no quiero que antes de 100.000 ahí va acá se pide viste como es esto y te digo que metete las apuestas en el horde son una estafa yo me voy con el chinas amigo te gustó esa dedicación que te di no estoy de shorts estoy de es un pantalón color piel color piel color de piel real color de piel verdadero si hace frío igual recién comenzó primavera estamos va primavera en colombia no existe la primavera datos hace frío yo estoy lejos de la paja ahora yo tiro datolos bueno última misionarda creo estoy muy tengo un sueño y tengo que estudiar para la universidad ahora maldita universidad con reinar mi cerebro así es cierto Jair que yo la bañe una vez por 10 segundos grandes experiencias podéis hablar con Franco que también lo acabo de bañar por 10 segundos para que reflexione para que piense lo he bañado y por suerte ha vuelto de su larga tortura de 10 segundos para que reflexione para que piense ah no puede entrar por acá o si si entra mira que vos dijiste de todo Franco acá pero fuiste bañado por decir Motaku la vida ah por suerte habla en los NPC como querés que consiga lo mismo loco así se baja mi pueblo ahí va puta madre ahí va oh concha hago para que no como consigo algo pesado no lo pensé soy un pelotudo alto salto pego el hijo de puta che igual boludez no es infinito si es esto puedo estar tranquilamente tres días para pasarme esto porque el tiempo no te da o sea es posible pero tenés que hacerlo más rapidito yo como pelotudo me retrasé pero bueno capaz llego a ver si me da dude se llama el maquinaria ahí va ok ya está activar cama aquí de la nada se transformó en en Walter White de esto un capítulo de un episodio de breaking bad si hijo hijo de puta no vivimos loco no no pensé eso pero sí por ahora tranqui puta man Ay hijo de puta, no ves que estoy laburando La típica de laburando que dice un chorro que dice No, aparte yo que laburo y está robando Flaco, la concha tomada No está robando Uh, me llevo muerto boludo, me llevo fiambre Para comer boludo, hijo de puta Esto me recuerda a Jujuki, que dice Dios boludo, como varían los colores, literal parece Breaking Bad Esto que mete 70 colores, 30 formas distintas a los hijos de puta Ahora sí Para hijo de puta Ahora sí, padre Criomba ¿Cómo salgo de acá? Esa es la gran pregunta ahora ¿Dónde hay doma? Tiene un lugar para salir de acá Ah, soy un pelotudo infernal Y va de hecho justo y va a terminar acá Ojo A ver, termina acá y corta Si, voy Listo, termina acá Adiós Tiene un lugar para salir de acá 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 ¡Gracias!